Hola amigos, soy el Café C31 con Alejandra Fernández, quien acaba de ganar su pelea. Alejandra, una pelea difícil. Hablaste que te llevaba 4 kilos. ¿Cómo sentiste en esa pelea? En realidad se siente bastante la diferencia por 4 kilos, porque uno hace el peso como se ve, porque es profesional y tiene proyectos de futuro. Y bueno, que tu rival no llegue al peso, como que no gano. Pero bueno, como a mí me gusta pelear, yo de todas maneras no quise que se quede la pelea y de todas maneras iba. Sí, justo eso nos sorprendió, ¿no? Estuviste en posiciones bien complicadas, supongo, por la diferencia de peso. Sí, claro, la diferencia de peso se siente bastante en ese momento, o sea, no es homogéneo, ¿no? ¿Has visto recordar la pelea de Mackenzie con Amanda Cooper, que le llevaba casi otra categoría? Exacto, prácticamente es otra categoría. Yo he estado casi en 52 kilos, ella casi en 60, entonces sí hay bastante diferencia de peso. Bueno, ¿no? ¿Qué se viene para ti? ¿Esta es ya tu tercera o tu cuarta pelea? Bueno, esta es la cuarta, cuarta victoria, llegas a Dios. Y nada, o sea, cuando quieran, donde quieran, cuando sea, yo estoy aquí para pelear. Bueno, además de eso, te felicito por tu pelea, además porque sé que el año pasaba a mí la luz, o sea, ¿cómo es ese manejo de volver a luchar? Bueno, en realidad, tengo que manejar mi tiempo de una manera, es un poco difícil, pero que menos hay un tiempo para todo. Tanto para ser mamá, como para ser entrenadora y para entrenar. Perfecto, perfecto. Dejando el lado personal, si se queda desacuerdo. En verdad, es una pelea difícil. Es mi responsabilidad aceptar esta pelea. La rival no se pasó por 4 kilos, cortando peso. Imagínate, no sabía de estar en 62 kilos cuando Alejandra no pesa más de 5'5. No son pretextos porque nunca los pongo, pero en el MMA, y yo se lo dije a su entrenador, se iba a sentir y se sintió, ¿no? Se sintió porque se dio mucho más peso. Ale está entrenada, está preparada, ahora sí, para pelear en su categoría, que es 52 kilos. Y nada, viene a poco, se está empezando recién, pero tiene muchas ganas y vamos a trabajar con ella para todo, ¿no? Para todo lo que se vende. Perfecto, sí, sobre todo se siente, esos 4 kilos, se siente bastante sobre todo en esta categoría, menos de 60 kilos. Es muy diferente, es más a otras categorías superiores. Bueno, luego, te deseamos éxitos y esperamos verla en el siguiente evento. Gracias. Bueno, amigos, ahorita hay un break, un break musical. 31, nos estamos viendo en unos instantes, va a pelear en este momento, después de este break, Yonaisi Rubén, quien es campeona de Esparta, va a hacer una pelea acá en la estelar de las preliminares. ¡Nos vemos!